Sábado 12 de noviembre, en el Polideportivo Príncipes de España, se celebrará la prueba de ultrafondo 100 kilómetros Pista Ciudad de Palma. Contaremos con las siguientes pruebas. 100 kilómetros individual y por equipos 10 por 10 kilómetros y 4 por 25 kilómetros. Además, maratón en pista. Apúntate a la carrera de 5 kilómetros que se organiza a las 4 y media de la tarde para animar a los atletas de los 100 kilómetros que a partir de esa hora llevarán más de 70 en sus piernas. Organiza atletasdebaleares.com y tienda Correcaminos. Patrocina Ayuntamiento de Palma y Extrema Esports de Aventura. Colabora elitechip.net, Coca-Cola, Apartamentos Esferia, NutriSport, DocurCatering. Más info en www.atletasdebaleares.com barra 100km.